Música Regresamos de la pausa y en este segmento vamos a terminar de desarrollar el tema de hipertensión con el Dr. Nelio Creado. La decisión médica es una vez que vos llegaste con los estudios y todo lo demás y vemos las características del paciente. Si vos me decís que es un paciente que tiene 120 kilos, que es un sedentario y que tiene todos los factores de riesgo, obviamente que uno va a empezar a medicarlo y empezar a corregir los factores de riesgo que tenga. Si ese paciente que ingresa está más o menos en forma, vos le podés decir, bueno, empecemos con una dieta de poca sal, controlar el colesterol, las actividades físicas y todo lo demás y lo controlamos. Si con eso podemos controlar la presión arterial, lo seguimos de esa manera. Sabemos que en algún momento le vamos a tener que dar medicación y que el paciente lo comprenda porque hay veces que no lo puede llegar a comprender el paciente. Todos los artículos que uno ve a nivel internacional, la adicción de los pacientes, no tan solo en la Argentina, estoy hablando de donde se hacen estos tipos de estadísticas, los países europeos, los países europeos, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, la adicción a los tratamientos es muy difícil, es muy difícil. Aquel que lo puede llegar a comprender sale de un riesgo potencial que podemos terminar con una sintesis vascular, con problemas renales en diálisis, con infarto agudo miocardio, eso favorece mucho a la arteriosclerosis, con eso a una amputación de algún miembro, especialmente a los inferiores, trae muchas consecuencias, que son lo que en los países estos desarrollados tratan de evitar, por eso hacen una educación para tratar de evitar esto. También es una cuestión social todo esto, es decir, hay veces que los problemas socioeconómicos, las obras sociales y todo lo más, hacen que los pacientes no se adhieran mucho a los tratamientos. Y te vuelvo a recalcar, el 12% no lo sabe, que es el 50%, y desde que lo sabe el 50%, que es un 7,5%, tampoco, sabiendo, no se controla. La adhesión es bastante difícil, pero el que lo llega a hacer, y para eso es el trabajo del médico, es decir, vengan, visiten. Nosotros, siempre digo, somos hijos del rigor, si no hay alguien que nos esté diciendo tenés, 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 nos olvidamos. Para eso es el trabajo del médico y de algunas campañas que en este momento no se están haciendo, pero se tendrían que hacer. Se ha logrado mucho en la Argentina, una ley de antitabaco, hay de la obesidad, es decir, de a poco se van logrando cosas. Asimismo, nosotros no somos, digamos, en la escala uno de los peores países, estamos en el medio tirando para arriba, en cuanto a la prevención y todo lo demás. Y en realidad acá en la Argentina se gasta mucha plata en lo que es salud, y para hacer prevenciones. Lo que pasa que, bueno, a veces las campañas no tienen, digamos, la difusión que tendrían que tener, y eso es a veces más de los médicos que tenemos que hacer, concientizar al paciente y tomarnos cinco minutos para explicarle al paciente qué es lo que tiene. Desde el municipio de Marcos Juárez se dispusieron en la ciudad distintos puntos de control de hipertensión arterial. Visitamos uno de ellos y dialogamos con Verónica Sánchez. Se está haciendo la semana de la hipertensión arterial, y bueno, aprovechamos a tomar la presión, a hacerle un control, y de ahí en más ver que se hagan tratar, y bueno, tener en cuenta que estamos ante un asesino silencioso, que no nos damos cuenta de lo importante que es el control de la presión arterial. Hay un montón de gente que tiene esta patología o esta enfermedad, por así decirlo, que no lo sabe. Mira, nosotros estamos en un promedio de unos 100 personas por día, entre ayer y hoy, que ya hemos tomado, y hemos detectado en cada caso cinco personas que tenían presión alta y no estaban tratadas y no sabían que tenían presión alta. Así que bueno, es para tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo con respecto a la hipertensión? Bueno, los más importantes son el colesterol elevado, la diabetes, el sobrepeso, tabaquismo, el sedentarismo y también hay que tener en cuenta los antecedentes familiares de hipertensión arterial. ¿Y la prevención? ¿Cuál sería? Bueno, la prevención, en primer lugar, tendríamos que tener como lema una vida sana, ya sea hacer un ejercicio, caminatas diarias, no al alcohol, no al tabaco, restringir la sal en las dietas y, bueno, controlarnos la presión en forma periódica y realizar actividad física según la edad de cada uno. ¿Cuáles son los valores óptimos de la hipertensión, de la presión arterial? La presión ideal es en el rango de valores entre 120 y 80, o como comúnmente llamamos 12 y 8. Y se considera una persona hipertenso por encima de 140 y 90 de la mínima. ¿Qué mensaje le dejarías a la gente? Que tratemos de disminuir el estrés, hagamos un poco más de vida sana y sobre todo tengamos en cuenta que si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie y esta es una enfermedad llamada un asesino silencioso, la cual no nos avisa, nos da de golpe. Entonces, bueno, hay formas de prevenirla y depende de nosotros el hacerlo. En el próximo bloque seguimos con más 100% Salud.